¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando Zombie Hunter D-Day 2 y Fierro. Vamos a darle a ver qué tal. Después del Day Reinfection. A perro. After D-Day solo dice después del día. No dice de qué día, pero pues bueno. Ahí al parecer eran todos los que valieron los zombies actuales, los que valieron chorizo y Fierro. Vamos a darle. Vale, ¿podré esquipear esto? Pantalla táctil, así es. Capítulo 1. Presiona inicio. Zombie Screamer. Ah, ¿sabes? No chequé configuración gráfica. A ver si aquí me deja checar. Capítulo 1 de 1. Con este me muevo. Área clave de movimiento. El efectivo actual. El cast se reducirá automáticamente cuando recargues. Granada, cambiar arma, bla bla bla. Lo típico. A ver, mira. Déjame ver los gráficos. Muy alto. Verde para que no haya problemas con U-Tool. Y eso es todo. Vamos a darle ahí. Ahí está. Se supone que ahí son gráficos altos. Creo que al primer tiro todos se van a dejar venir para acá. Efectivamente. ¿Podría apuntar de alguna u otra manera? O eso es todo lo que puedo apuntar. Ah, claro. Mira. Si lo doy de tiro en tiro. Olo, olo. ¿Qué está pasando ahí atrás? De repente ya vienen un montón. A ver. Cámara, hiciste una granada. Oh, su. Estuvo perrón la granada, eh. Aunque no supe en realidad cómo funcionó, pero... Porque yo no vi que arrojara nada. Ahí ya nomás queda ese. Ni siquiera se puede meter el menso. Ah, mira. Si es cierto. Conforme recargas, el dinerito se te baja automáticamente. You win. Shoot 20 de 10. Ok. Letritas en chino. Recompensa. Total. No sé qué. Escenario despejado. Confirmar. Ahí está. Actualizar el arma. A ver. Ascender de categoría. Ascender de categoría. A perro. Ya me gasté la feria. Vamos aquí al segundo nivel. Comienzo. Oh. ¿Y esto? A perro. Ahora voy a tener luz infrarroja o qué. Oh, sí, sí, sí. Mira. Oh, y por detrás de la reja. ¿Por qué? Eh, se andan besando entre ellos. ¿Qué es o qué? ¿Por qué quieren llegar a este lado? ¿Qué hay de este lado o qué? Ah, ok. Quieren tumbar la puertita. Porque por ahí se tumba la puertita. A ver. Tierra las granaditas. La granadita en este juego está bien agresiva. Wave 2. Segunda horda. Puro headshot, compa. Ahorita que se pongan acá agresivos. Que vea que ya no los puedo controlar. Otra granadita fácil. Segunda granadita. Ok, de una vez. ¡Pum! Oh, con así triple granadita ni se batalla. Escenario despejado. Pantalla táctil. Continuar. 300. Recompensa total. Mira lo que aparece abajo. ¿Qué rayos? No sé por qué aparece así. ¿Qué será? ¿Qué puedo comprar por aquí? Ah, no. Esas configuraciones. Paquete. Aquí puedo comprar algunas cositas, creo. Acá puedo comprar oro. Orito. A ver. Ah, no, no. Claro. No tengo dinero. Aquí con oro compro dinerito. Y aquí compro granaditas. No completo nada. Bueno, ni monstruo. Prima. ¡Ah, perro! Los de Monterrey se emocionan. Arma. Mira, aquí. Subirle de nivel. Esa es la que tengo. ¡Ah, también tengo una escopeta! Vamos a subirle otro nivel a esta. Ahí está, para que esté picuda. ¿Cuántas más habrá? A ver. No, espera, espera. ¿Dónde era? Aquí. Esa no la tengo. Esa cuesta 300 mil. 500 mil. ¡Ah, su mecha! Cuesta en un montonazo. Ese rifle se ve perrón. Y aquí. Ah, pues la tienda. Vamos a darle capítulo 1. 3. Comienzo. No hay mucho que averiguar, la verdad. Lo que sí es que mi pistolón ya está en nivel 4. ¡Oh, eso es potente! ¡Ah, se cayó la rejita! Mira, mientras no... Mientras no volteen. Ese ya viene para acá, mira. Solito. Vamos a tirar... Vamos a llegarles... Ni darle chance de nada. Pobres cuates. ¡Pum! ¡Pum! Ese no le podía dar headshot. Estaba muy lejos. ¡Pum! 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 ¿Otra granadita o qué? ¡Ah! Aquí nomás tengo dos granadas. ¡Hombre! ¿Qué tiene? Ya me las gasto. No pasa nada. Se viene. Corre, corre. Mira. Y le di headshot. Venía tan recio que le di headshot. Solo corrió para que le metieran un headshot al menso. ¡Eh! Ya no tengo granadas. Ya no tengo granadas. Por eso sí me van a empezar a hacer daño. Atácalos con todo. ¡Ah! ¿Puedo cambiar de arma? ¡Claro! Tengo la escopeta. Mira. ¿Cuántos tiros tendrá la escopeta? No muchos por lo que veo. ¡Rápido! ¡Rápido! Si no es porque tengo la escopeta me carga el payaso. ¡Ah! Me está cargando el payaso. ¡Ah! Me cargó el payaso como quiera. Vale que eso. Pero no sabía que tenía la escopeta. Juega de nuevo. HP insuficiente. 500. ¡A perro! Ahí está. A ver. Juega de nuevo. Confirmar. Va. No pude jugar de nuevo. Pues bueno amigos. Yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó pueden dar un like. Si no les gustó amigos dislike. Nos vemos en la siguiente. Cuídense. Chido One la vimos. ¡Ánimo! Bye. No sé cómo comprar más HP. Efectivo insuficiente. Oh. Valió que eso. Creo que puedo ver anuncios. ¿Quién sabe? Ah mira. Una granadita. Qué bien. Ah no. Ahí está. Una recompensita diaria. Paquete. ¿Hay que hay algo gratis o qué? No. No hay nada. Bueno amigos. Chido la vimos.